a ser tú, literal, ¿no? Y bueno, está ahí trabajando para eso. Igual es Cristóbal Montalbán, ¿no? Igual es criado por su padre. Uno no lo sabe. Pero ahora vamos con Franco Penano. Con Franco. Oye, Franquito, ¿qué? Un saludo para mi amigo Franco Penano. Ah, sí, le responde los WhatsApp. ¿Qué? No hablamos por WhatsApp, eso es falso. O sea, él ese día fue que te respondió por Instagram. Ay, ya qué dramática esta. Aún no se confunde. Bueno, Franco Penano habló. ¿Qué dijo? Que quiere que ya se reviviera a Cristóbal con la Yuli. Ah, no, me opongo. Ay, sí, no, decidete. Ahí está, lo que vamos a... El joven actor Franco Penano, quien le da vida a Cristóbal en El Fondo y Sitio, fue con mucho agrado que su personaje haya cambiado luego que su padre descubriera su gran mentira. Para cumplir tu sueño. ¿Eres un niñito? ¿No tenías boca para decirme en la cara que mi profesión te importaba un pepino? ¡Qué difícil hablar contigo, papá! ¡No me escuchas! ¡Cállate! ¡Ey, ey, ey! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Los Montalbán en general son una familia bien descabellada, ¿no? Este... Y para Cristóbal, bueno, él primero tiene que encontrarse, ¿no? Yo creo que ya se ha quitado el peso que tenía encima, ¿no? De la mentira y el peso de su papá. Y ahora que ya no lo tiene, pues, sí está un poco perdido, porque, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Y ya la mentira no existe, ya tengo que sacar yo a ser tú, literal, ¿no? Y, bueno, está ahí trabajando para eso. Igual es Cristóbal Montalbán, ¿no? Igual es criado por su padre, y Diego Montalbán todos los conocemos, ¿no? Este, va a tener ahí sus cositas, sus metidas de pata, como siempre, pero él está tratando de hacer un cambio. Aunque su relación con Yuli ha tenido buenos y malos momentos, cree que en adelante estos personajes empezarán a acercarse mucho más. Bonita, claro. A mí en la historia de Yuli Cristóbal me encanta. Este, me hubiese gustado que Cristóbal caiga primero, ¿no? Esto sí, pero, pero igual, poco a poco, ¿no? Se va a ir formando ese vínculo que existe, pero no llega a ser romántico. Es, es complicidad nada más. Y, y se va a ir desarrollando poco a poco, poco a poco. Entonces esperamos eso ya en los próximos capítulos. No sé si en los próximos, pero más adelante definitivamente va a haber, va a haber algún tipo de como encuentro, aunque la escena, compuesta por Giovanni Ciccia y Franco Penano, fue grabada hace unos días. Este sigue dando que hablar por su intensidad, entrega y profesionalismo de los actores. Salió muy bonita la escena. Este, me parece que Giovanni y yo, y bueno, todos los involucrados en la escena, supongo que estamos hablando de la escena en la que estamos todos juntos, ¿no? En familia y... Cuando a ti te cubren una mentira, y todo lo que viene. Ah, ya, bueno, claro. Primero tuvimos una escena en donde estábamos él y yo solos. Este, en esa escena sí fue muy bacán porque la escena, en primer lugar, estaba planteada de una forma escrita, de una forma, y nosotros la modificamos un poco con Giovanni, la cachetada no estaba en el guión, ¿no? Y varias intenciones que no estaban en el guión que las pudimos tratar en los ensayos antes de la escena. y salió bien paja, y luego tuvimos una escena donde estaba, pues, este, Karim, estaba Melerasia, ¿no? Y esa escena también, Ivón también entra en esa escena, ¿no? Y de hecho, todos sumaban a la escena. Y eso es bien paja porque sientes que todo el mundo quiere estar ahí, quiere aportar de su personaje, ¿no? Y es bien paja, ¿no? La sintonía que salió bien. Franco detalló cómo es que se preparó todo para este cara a cara entre padre e hijo. Sí, 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 este, bueno, la preparación para la escena, bueno, tienes una preparación previa en casa, ¿no? En donde analizas la escena, la pasas, buscas las intenciones y las acciones de tu personaje y luego ya, una vez ya acá en escena con el director, planteas tu propuesta y luego vamos a hacerla, ¿no? Los otros actores también proponen y así vas construyendo la escena, ¿no? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué ves así en monitor? ¿Qué? No, sino que me estaba viendo y decía, qué bonito, ¿no? Que se pueda darle la historia. ¿Te imaginas cómo sería un beso de Yuli y Cristóbal? Bueno, ha habido su rescatada, pues, ¿no? Porque le dio respiración de boca a boca. Ay, pero eso no cuenta, pues eso fue una salvada de vida, literal. Pero ya chocaron el labio. Ya hubo química, ¿eh? Ya hubo química. Ya va a falta que se... Bueno, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!